Amigos de la Liga Dominical de Básquetbol de la Liga Solidaridad Jusco, muy buenas tardes. Estamos en directo desde la cancha número uno, es el torneo dominical de justamente esta Liga Solidaridad Jusco. Se está llevando a cabo el juego por el tercer lugar entre el equipo de Harlem Boys, que visten de dorado con azul. Están enfrentando al equipo de Monstars, ¿quiénes son? Los de negro, ¿no? Sí, los de negro son los Monstars, los de amarillo con azul son los Harlem Boys. Es el juego por el tercer lugar. Van ganando dos tiros a favor de los Harlem Boys. Sí, espero. Tuvo falta por parte del jugador de los Monstars. Tuvimos un poquito de problemas en la presentación de este encuentro, se nos fue ahí. Ya saben que esto de las redes sociales no tiene palabra de honor, pero ya estamos aquí poniéndonos a tono. Ahorita en un tiempecito fuera ponemos todos los elementos de la transmisión. Un punto más para el Harlem Boys. Fue su número tres. Responde al nombre de David Rodríguez. Once iguales. Díganos por favor ahí si ya están recibiendo bien la transmisión. Se nos fue todo el primer cuarto. Flotadita. Ah, se la perdieron los Monstars. Los Monstars vienen comandados por la coach Gaby Mendoza y es gracias a ella quienes estamos llevándoles esta transmisión ya que nos está prestando sus datos. Aquí corroboramos una vez más que no todo México es territorio Telcel. Pues aquí andamos, ponemos todos los elementos. Once iguales. Aquí vienen avanzando los Rodríguez. Mete primera, mete segunda, mete tercera. En la finta reza el balón. Dice Marcos Baena que hay una violación por parte del número 23 de los Harlem Boys. Era Max Rodríguez. Hay cambio por parte de los Monstars. Va a descansar con el número 8. César García ingresa con el número. Les decimos qué número trae en el dorsal del muchacho. Gracias. Es el número 16. Rodrigo Garduño quien ingresó. En la mesa como notadora y cronometrista tenemos a Jennifer Salgado que es quien nos está ayudando aquí con la mesa de la notación. Aquí vienen avanzando los Harlem Boys. Uy muy adelantado el servicio. Que ahí se llevan de nueva cuenta ya a fondo a Citlán y Puertas. Ahí está. Ya vemos que ya tenemos ahí algunos espectadores. Vamos a presentarles también algunas autoridades de la alcaldía que están llegando aquí a apoyar. A darle una observación a lo que es el básquetbol de la alcaldía Tlalpan. Buenas, bola dos puntos. Él fue Rodríguez. Suma dos puntos el número 23 de los Harlem Boys. Pone esto 13 sobre 11. Sí, ¿verdad, Jenny? Jenny. 13 sobre 11 ganando los Harlem Boys. Por la derecha. Ajale una falta. Sanciona Julio Franco. Falta del jugador número dos de... Tercera falta para Jan Rodríguez. El número dos de los Harlem Boys. Movimiento lateral a favor de los Monstars. Aquí vienen avanzando los Monstars. Este es el recién ingresado Garduño. Por la izquierda le brincó de más la trucha. Ups, llegó tarde. Atento está Marcos Baena. Quien junto con Julio Franco están sancionando el encuentro. Primera falta para el jugador de los Monstars. Aquí vienen avanzando los Harlem Boys. Después de este encuentro viene la gran final en la rama varonil. Va a venir tiempo fuera, pedido por la banca de los Monstars. Falta del número 18. Un empujón. Ilustra Julio Franco. Vamos a poner los elementos de la transmisión. ¿Cuánto queda, Jenny? 4 minutos con 57. 4 minutos con 57 de juego. Tiempo suficiente. 10 de tiro. 10 de disparo. Buena bola. Dos puntos más para los Harlem. 15 sobre 11. Aquí vienen avanzando los Monstars en la pintura. Flotadita. ¿Qué pasa? Uy, no pudo controlar. Era la asistencia de Brian Medina. No pueden controlar los jugadores de Monstars. Aquí vienen avanzando los Harlem Boys. Bota con el número 5. Arturo Carrillo. Carrillo al centro. Los Harlem a dos manos. Se va a levantar. ¿Qué pase? Buena bola. Dos puntos. Finalmente fue el número 23. Max Rodríguez suma dos puntos para los Harlem Boys. Estamos 17 sobre 11. Aquí vienen avanzando los Monstars. Es número 32. Por la derecha atacando. Nuevamente regresa el balón. Se ha metido la pintura. Ya se metió. Comparten por la izquierda. Flotadita. Buena bola. Dos puntos. Asistencia de Brian Medina. Definición de César García. De Iván García. Iván Ríos. Ah, es que hay dos jugadores con el número 8. De media se la perdieron. Sí es cierto, es Iván Ríos. Ya lo ubicamos por sus rizos. Aquí vienen por la izquierda. Flotadita. Buena bola. Dos puntos más. Fue el Harlem sumando su jugador número... ¿50? Su gol número 5. Fue Arturo Carrillo. Suma dos puntos para el Harlem de tripas. ¡Ah! 19 sobre 11. Dice Marcos Baena que hay una falta. No le gusta a Carrillo. Pero es finalmente Marcos Baena quien sanciona. Ahí está. Tres tiros. ¡Uy! La cuarta falta para el número 2 de los Harlem. Está empezando a jugar al filo de la navaja. Jean Rodríguez en la línea de castigo. Prepara punta. ¡Uy! Dejó ir el primero. Él es Brian Medina. Ya dejó ir uno. Va por uno más. Un punto más para los Monstars. Estamos 19 sobre 12. Ganando... Así son tres tiros. Tiempo fuera. Pido por la banca del Harlem Boy. ¿Cuánto vamos Jennifer? 19 sobre... 19 sobre 15. Siguen ganando los Monstars. Van a mover allá al fondo el equipo del Harlem. Saludos desde Xochimilco. Saludos amigos que nos siguen desde la Alcaldía de Las Flores. Aquí viene avanzando el Harlem. Son solamente cuatro de distancia. Es el juego por el tercer lugar. Aquí viene avanzando uno de los Rodríguez. Por la izquierda para Carrillo. Avanzando al centro. Comparten. Flotadita. Se quedaron cortitos. Recuperan el fondo el equipo de... Los Monstars. Está robando. Rodríguez. Por la izquierda para su carnal Jean. Es familiar este equipo de los Rodríguez. Que pase para Sergio. ¡Buena bola! Dos puntos. Asistencia de Max Rodríguez. Definición del patriarca de los Rodríguez. Sergio Rodríguez. Suma dos puntos. Estamos 21 sobre 15 de tripas. ¡Ah! Se quedó pasado. Pero siguen peleando los Monstars en el fondo. Sacan agua del pozo el Harlem con el papá Rodríguez. Es Sergio Rodríguez. El número ocho. Avanzando los Harlem. Por la izquierda Max Rodríguez en la finta. Flotadita. ¿Qué dice Marcos Baena? ¡Uy! Falta ofensiva de Jean Rodríguez. Ahí está. Un falta, falta ofensiva. Sanciona Marcos Baena. Quien junto con Julio Franco están sancionando en cancha. En la mesa como anotador y cronometrista está fungiendo Jennifer Salazar. Aquí viene Ríos de Tripas. ¡Uy! Muy pasado. ¡Ah! ¡Ajale! Le dieron de todo allá abajo. Ahí está Marcos Baena imponiendo. Seguí una falta de Rodríguez. Le reinició el software. Ahí está. Falta del número ocho. Ya se acabó el tiempo de juego. ¿Sí? Se acaba la primera mitad, amigos. Nos vamos al medio tiempo. Un poco accidentado esta primera mitad. Pero ya estamos aquí con ustedes. Regresamos para el tercer y el último cuarto. No se vayan. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Va a iniciar el tercer cuarto de esta segunda mitad. Ganando el Harlem. 21 sobre 15. Están enfrentando al equipo de Monstars. Aquí vienen avanzando Monstars. Que viste en un uniforme color negro de media. ¡Uy! Se quedó muy cortito. No pueden controlar el balón ninguno de los dos equipos. Bola de dos, dice Marcos Baena. La alternancia es a favor de... El Harlem. Harlem vistiendo de amarillo con azul. Los Monstars vistiendo completamente de negro. Por la derecha, los Harlem. Es el número 5. Arturo Carrillo al centro. ¡Qué pase! ¡Ah! Se la perdió. Intentaba finiquitar con el número 2. Jan Rodríguez. No, es el número 22. Flotadita. ¡Buena bola! Fauli cuenta, cuenta la bola. Dice Marcos Baena. ¿De quién es la anotación? Fue el número 32. ¿Del 5 dijo? Primera falta para Arturo Carrillo. El número 5. Ya tiene 2 en jugada este jugador. Solamente 2 en jugada Brian Medina. 21 sobre 17, ¿correcto? Jenny, 21 sobre 17, ¿verdad? 21 sobre 17, es correcto. Estamos aquí apoyándonos con Jennifer Salazar. ¿Cómo? Jennifer Salgado, perdón. Aquí viene Max Rodríguez. Flotadita. ¡Ah! Se la perdió. Allí en el fondo era con el número 22. Elías Eusebio. No puede finiquitar. Aquí viene García. Flotadita García. ¡Uy! No pudo finiquitar el número 8 de Los Monstars. Por la derecha atacando con Rodríguez. Más a la derecha para Eusebio. En la pintura Eusebio. ¡Buena bola! Dos puntos. 23 sobre 17, siguen ganando los Harlem Boys. Está llegando toda la comunidad aquí de esta parte de la alcaldía Tlalpan. Uno de los deportivos que ha sido opción para la juventud. Han buscado resguardarse y de la mano de la familia Guerrero han dado alternativa a los jóvenes para buscar el básquetbol y buscar en este... ¡Uy! Un técnico a la banca. Ahí está Marcos Baena sancionando a la banca. Un tiro libre. Vamos a ver si aprovecha el regalito. Medina, el número 32 de Los Monstars. Va por el primero. Prepara punta. ¡Uy! Dejó de primero. No aprovecharon el regalito. El público metiéndose fuerte. Y es que es el básquetbol street, el básquetbol callejero. Lo que nos gusta también es estar transmitiendo otras reglas, otras rivalidades. Y es un gustazo la verdad tener aquí a parte de las autoridades que se den el tiempo para venir a ver en un horario que se podría decir que es de descanso para ellos. Bueno, se están dando el tiempo. Buena bola, dos puntos. Sumó con el número 3 por parte del Harlem, David Rodríguez. Dos puntos más. Ya son 10 de distancia. 25 sobre 17. Buena bola, dos puntos. 25 sobre 19. Se acercan los Monstars. Aquí viene avanzando el mayor de los Rodríguez, Sergio Rodríguez. Para Carrillo. Por la derecha. Se ha metido a la pintura. Tiro libre, movible. Se la perdió en el fondo. Recupera a Ríos. Para Medina. Dice Marcos Baena que ese balón salió. Dice, tranqui, yo soy el que marco. Va a venir cambio por parte de los Monstars. Va a ingresar a la cancha con el número 23. Eduardo Mendoza descansa con el número 16. Rodrigo Garduño por parte de los Monstars. Aquí viene el Harlem Boy. Él es Carrillo. El número 5 del Harlem Boy tratando jalar marca al centro para Eusebio. Aventando la carrocería Eusebio. Desde disparo, flotadita. Ah, le escupió el aro. Pero consigue los tiros libres. Dice Marcos Baena que la falta es de Medina. El número 32. Ahí está, fue un empujón. Lo estoy ilustrando bien. Segunda falta para el jugador de Monstars. En la línea de castigo está con el número 22, Elías Eusebio. Vamos a ver si puede sumar para la causa del Harlem Boy. Prepara, punta. Dejó ir el primero. Va por uno más. En la liga de básquetbol solidaridad a Jusco. Juego por el tercer lugar. Prepara, punta. No hubo nada para el Harlem Boy. Pues sin embargo, pelea en la tabla. Es Jan Rodríguez. El número 23. Media vuelta, flotadita. Se la pierde. Medina pelea con Rodríguez. Es Eusebio, flotadita. Se la vuelve a perder. A jale, cuchareada. Buena bola. Dos puntos. Él fue Elías Eusebio. El número 22 del Harlem Boy. La deja solamente cuchareada. Suba dos puntos. Aquí vienen los Monstars. Avanzando por la izquierda con su jugador número 11. Responde al nombre de Javier Díaz. Hay falta. Falta del número 3. Indica Julio Franco. 23, perdón. Falta de Max Rodríguez. Con esa falta, Harlem tiene faltas acumuladas. A partir de ahora, todas las faltas van a ser tiros a favor de los Monstars. Nueva falta. Ahora sí es del número 3. Primera falta para David Rodríguez. En la línea de castigo está listo para cobrar con el número 11, Javier Díaz. Requieren puntos y con urgencia los Monstars. Va por el primero. Prepara, apunta. ¡Fuego! Ya cayó el primero. Va por uno más. 20 sobre 27. Solamente un punto. Eusebio no puede controlar. ¡Buena bola! Él fue Javier Díaz jugando con la basura. El número 11 de los Monstars se ponen solamente a 5 de distancia. Y vamos a ver cómo se reajustan. Porque al final de cuentas, nosotros como usuarios, estos deportivos, somos lo que nos interesa. Que se sigan manteniendo los espacios, los espacios deportivos. Que no haya justamente, pues, al contrario, ninguna... Si se va a cambiar, que sea para mejorar, ¿no? Siempre. Vamos con el básquet, que es lo que nos incumbe a nosotros. ¡Uy! Allá abajo están jugando luchitas. Es Eusebio, falta. Sanciona Marcos Baena. Es de abajo la infracción, dice el juez. ¿Qué dicen? Hay dos tiros por acumulados. ¿No? Falta del recién ingresado. Falta de Eduardo Mendoza. Es la segunda falta, indica en mesa Jennifer. La primera, corrige. Aquí viene Carrillo. Comparten. Flotadita. ¡Buena bola! Dos puntos. Él fue David Rodríguez. El número tres de Harlan suma dos puntos. Veintinueve sobre veintidós. Aquí viene García. Comparten para Javier Díaz. ¡Uy! Casi robaban Medina. El número veintitreinta y dos de los Monstars. Aventando la carrocería para Ríos por la izquierda. ¡Buena bola! Dos puntos. Él fue el número ocho de los Monstars. Suma dos puntos. Veinticuatro sobre... Veintinueve sobre veinticuatro. El número dieciocho. Ya que hay dos ocho. Aquí viene Carrillo por la izquierda. Para Rodríguez. Él es Checo Rodríguez. Para Checo Rodríguez, papá. Le botaba además la trucha. La recoge. Se lleva dos Monstars por la izquierda. Para Carrillo al cuadrito. ¡Y para adentro! ¡Dos puntos! Asistencia de Sergio Rodríguez. Definición de Carrillo. El número cinco le da al cuadrito. Como dictan los cánones. Dos puntos más. Aventando la carrocería Medina. Comparten por la derecha. Regresa ese balón para Javi. Requieren puntos de tripas. ¡Uy! Muy cortito. Ríos recoge la basura. ¡Buena bola! Fouly cuenta. Jugando con la basura. El número dieciocho de los Monstars. Ahí está. Cuenta la bola. Falta del número ocho. ¡Uy! Nueva falta de Rodríguez. Del papá Rodríguez. Ya tiene dos en jugada. Ríos. Vamos a ver si puede despachar la orden de tres. Treinta y uno sobre veintisiete. Ganando el Harlem. Prepara punta. Solamente dos en jugada. Recupera justamente el de la falta. Sergio Rodríguez. Se apoya en su chavo. Sergio Rodríguez Junior. Abagando con jalarle. Comparte para Eusebio. Este para Jan Rodríguez. Carrillo de tripas. Se quedó cortito. Balón a favor de los Monstars. Vamos, don Sergio. Dicen. Saludos a todos los que están siguiendo la transmisión. Treinta y ocho segundos de juego. Por la izquierda. Avanzando en la finta. Ya se metió la pintura. Quieren los triples para acercarse. Uy, salió ese balón. Dice Marcos Baena. Violación. Sanciona Marcos Baena. Aquí viene avanzando con el número cinco por parte del Harlem. Arturo Carrillo. Con las alturas para Jan Rodríguez. Nuevamente Carrillo. La pintura de zurda. Ah, no cayó. Pero consigue los tiros libres. Dice Marcos Baena que la falta es del número ocho. Uy, un técnico para Ríos. Por reclamos. Ahí está. No se andan por las ramas los jueces. Un técnico para el número dieciocho de los boys. Tercera falta para Sergio Rodríguez. Y tercera falta también para Iván Ríos. Ambos equipos ya con la banderita levantada. Vamos a ver si Sergio Rodríguez Jr. puede sumar. Prepara punta. Uy, dejó el primero. Dicen ahí que el balón no viente. Va por el segundo. Carrillo. Arturo Carrillo. Prepara punta. Fuego. Un punto más. 31 sobre 26. ¿Por qué? Ah, por el técnico. Sí, es cierto. Solamente uno. Recuperan por la izquierda. Avanzando de tripas. Uy, no cayó. Ahí está atento Checo Rodríguez. Vámonos. Carrillo de tripas. Ah, no cayó. Termina el tercer cuarto, amigos, ganando el Harlem Boys. 32 sobre 26. En la vida todo es negociar, todo es conciliar. Y pues la política no es la excepción. Vámonos por el último cuarto. ¡Vámonos por el último cuarto! Último cuarto. ¡Bájale! No hay mañana. Toda la carne al asador. El equipo de los Monstars. Son siete de distancia. ¿Sí? Seis de distancia. Aquí viene Arturo Carrillo para Jan Rodríguez. Más a la derecha para Checo Junior. Este sí es Checo Junior. Flotadita. Uy, se la perdió. Pero ganan el rebote el Harlem Boys. Calle en manos firmante de Javier Díaz. El número 11. Bien. Regresando a hacer labores defensivas. Jan Rodríguez. Es el número 23 del Harlem. Mete primera. Mete segunda. Aguanta Candela. Ganchito. Se la perdió. Baja el balón. El otro de los Rodríguez es el número 2. Es lleva ya cuatro faltas, ¿verdad, Jenny? El número 2. Jan es el 2 y el 23 es Max. Lo estábamos confundiendo. Él sí es Arturo Carrillo. Él sí es Jan Rodríguez. Es quien lleva ya cuatro faltas. Flotadita. Se la perdió. En el fondo peleaba Eusebio. Es finalmente Ríos quien gana el esférico. Aquí viene Javier Díaz. El número 11 de los Monstars. Mete primera. Mete segunda. Flotadita. Se la perdió. En el fondo pone calma. Uy, le están robando. Agarra lo que es ladrón. Mete primera. Mete segunda. Mete tercera. Javier en la pintura. ¡Ah! Se la perdió. El número 23 es Max Rodríguez. Mete primera. Mete segunda. Max se tira la zancada. ¡Oh! Lo mayugaron feo. Allá abajo. Dos tiros. Indica Julio Franco. Quien junto con Marcos Baena. Hay un tiempo fuera. Vamos a ver quién pidió el tiempo fuera. Falta del número 8. ¡Uy! Tiempo fuera pedido por la banca de Monstars. Vamos a ver si Max Rodríguez puede sumar. Prepara punta. Uy, dejó el primero. 32 sobre 26 ganando el Harlem. Quédense con nosotros. Ya viene la gran final, amigos. Aquí en la Liga de Básquetbol Solidaridad. Un puntito para el Harlem. Se van a enfrentar. Se van a enfrentar. Combinados contra Warriors al finalizar este encuentro. Aquí viene Medina. ¡Ajale bien! Sacando los tiros. Enfrentándose a toda la familia. Rodríguez. Finalmente consigue los libres. Vamos a ver de quién es la falta. Dice Julio Franco. Falta del número 23. Hay cambio por parte de los Monstars. Va a descansar Javier Díaz. Y regresa a la cancha con el número 16. Rodrigo Garduño. Es la tercera falta ya para Max Rodríguez. Uy, dejó ir el primero. El número 23 de los Harlem. Ya con tres faltas en su haber. Uy, se está soltando el frijolito. Prepara punta. ¡Fuego! Un puntito más para los Monstars. 33 sobre 27. No es mucho la distancia. Aquí viene avanzando Jan Rodríguez. Es quien ya tiene cuatro faltas. Y está jugando al fío de la navaja. Arturo Carrillo. Comparte para Checo Junior. Sergio Rodríguez Junior. Mete primera. Mete segunda. ¡Bájale! Se quedó colgado el número 23 de... Ahí está. Falta de Eduardo Mendoza. Es la segunda falta para el jugador de los Monstars. Movimiento lateral a favor de... El Harlem Boys. Es Eusebio. Los taditas bajan. Le dieron de todo allá abajo. No les gustan los Monstars. Falta del número 32. Nueva falta de Medina. Ahí está indicado en mesa por Jennifer. Tercera falta para Brian Medina. En la línea de castigo está... Elías Eusebio. Prepara. Punta. ¡Fuego! Ya cayó el primero. ¿Cómo? Sí, está atrás. En la secreta de la mochila café. ¡Buena bola! Dos de dos para el Harlem. 35 sobre 27. Aquí viene avanzando García. El número 8 de los Monstars. Intenta jalar marca. No se entregan los Harlem. Viene haciendo la pantalla. ¡Ajale! Uy. La falta fue de... Max Rodríguez. Se quejan de un contacto. Está escurriendo líquido vital por parte de... La boca del número 23 del Harlem. ¡Sí! 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 Va a ser fácil impartir justicia. Y menos con los jueces. Nosotros tenemos la ventaja de ver esto en repetición. Pero ellos tienen que tomar decisiones de primera mano. Sí, le salió sangre a Max Rodríguez. Ahí vienen los reclamos del patriarca de la familia, Sergio Rodríguez. Vamos a ver qué dilucidan los jueces. Van a dilucidar. Doble falta. Choque laminero. Cada uno se va con su golpe. No hay necesidad de llamar a los seguros. Uy. Se llevó la peor falta. La peor parte. La preventiva número 8. Max Rodríguez. La preventiva... Es la cuarta falta para García. El número 8 de los Monstars. Y para Max es la tercera falta. Ahí viene el reclamo de Sergio Rodríguez. Último cuarto juego por el tercer lugar. Uy, otro técnico. Uy, otro técnico para Sergio Rodríguez, papá. Es la cuarta falta para el patriarca de los Harlem. Sí se puede, sí se puede, Harlem. Dicen, jueguen bien, Monstars. Venga, don Sergio. Ahí está, una voz sensata. Sí, ponerse a jugar. Prepara punta, García. Uy, muy desviado. No aprovechó el regalito. Tiempo de juego, preguntan en la banca. Dos minutos con 19 de juego. Está robando. Arturo Carrillo, agarra en lo que es ladrón. No quiso romper. Comparte para Checo Junior. No, no es Checo. Es Max. Es Jean Rodríguez. Se pelea fuerte. Aquí ven avanzando los Monstars. Está difícil la misión, pero no imposible. 35 sobre 27. Mete primera, mete segunda. Medina aguantando caldor. Flotadita. Ah, bien, sacando los tiros. Uy, si va a ser de Rodríguez, va a ser todo para el número 8. Vamos a ver qué dice Julio Franco. ¿De quién es la infracción? Al parecer es de Checo Junior. Del número 3 se salvó. Sí es para Sergio Rodríguez, pero es para Sergio Rodríguez Junior. El número 3 en la línea de castigo Medina. Va por el primero. Con esa falta de Checo Rodríguez Junior, el Harlan ya tiene faltas acumuladas. Uy, no han aprovechado los tiros libres. Han dejado ir muchos tiros libres de la línea de castigo. Prepara punta. Uy, no hubo nada. Va por ese balón. Checo Rodríguez Junior. Aguanta la candela. Uy, entregó el balón. Uy, es todo. Ah, se va por falta Sergio Rodríguez Junior. Vamos a ver qué dice Marcos Baena. Ahí está, es del número 8. Se va el primero de la tarde por 5 faltas Sergio Rodríguez. Papá tiene que salir de la cancha el número 8. ¿Quién ingresa en su lugar? Vamos a ver. Es justamente Max Rodríguez. Ingresa a la cancha el número 23. Saquen al árbitro, dicen. Uy, es tan pecado. Es verdad que los Rodríguez han jugado fuerte, pero también es una realidad que Monstar han dejado ir muchos tiros libres de la línea de castigo. Uy, para no variar. Contra eso no se puede hacer nada. Aquí viene Max Rodríguez. Mete primera, mete segunda, mete tercera, flotadita. Falta. Es de César García. Dos tiros a favor del Harlan. Tiempo fuera, pedido por la banca de... Es todo, se va por faltas César García, el número 8. Se va el segundo de la tarde por parte de los Monstar. Ya hay un tiempo fuera, pedido por la banca de los Rodríguez. Algunas jugadoras oriundas de esta parte de Tlalpan. Él es Max Rodríguez. Prepara punta. Uy, le escopió el aro. 35 sobre 27. Quédense con nosotros, se presagia un juegazo. La final, se pelea fuerte. Es justamente Sergio Rodríguez Jr. Comparte para Jan Rodríguez, ya con cuatro faltas. Arturo Carrillo. Que pase. Ouch, falta. ¿Qué dicen ambos jueces? Cuarta falta para el número 11 de los Monstars. Javier Díaz. Está jugando al filo de la navaja, el de los Monstars. Él es Sergio Rodríguez Jr. Prepara, punta. Fuego, ya cayó el primero. Va por uno más. Uno más. Prepara, punta. Solamente un puntito. Pelea por las alturas. Iván Ríos. Se apoya en Medina, el número 32 de los Monstars. Prepara, punta. Uy, le escupió el aro. En el fondo recupera Jan Rodríguez. Para Checo Rodríguez. Ambos equipos ya con faltas acumuladas. Cualquier contacto van a ser tiros libres. Arturo Carrillo, el número 5 de los Monstars. Bien, sacando la falta. Bien vendida por parte de Arturo Carrillo. Nueva falta del número 23. Mendoza, vamos a ver qué. Ahí está indicado por Jennifer. Jennifer, tercera falta para el número 23 de los Monstars. Dos tiros libres. Es Arturo Carrillo. Es la liga de básquetbol solidarizada. Jusco, juego por el tercer lugar. Primera fuerza, varonil, torneo dominical. Prepara. Apunta. Uy, no hubo nada. Avanzando los Monstars por la izquierda. Uy, le brincaba además la trucha. La controla, se va a meter a la pintura. Sabe que tienen acumuladas. Uy, se la perdió de nueva cuenta. Recupera Elías Eusebio. Guardando el balón en la congeladora. Para Checo Rodríguez. Intentan sacar la falta. Comparten para Arturo Carrillo. El número 5 del Harlem. Dándole vuelta al balón. Este es Max Rodríguez. Flotalita. Ah, se la perdió Max en el fondo. Ríos. Rompiendo. Pase de 5 yardas. Reciba dos manos. Mendoza va sobre Arturo Carrillo. Uy, eso ya no se puede perdonar. Pecaron mucho de eso el equipo de Monstars. Bien, sacando la falta. Jan Rodríguez. Aquí el número 2 de los Rodríguez. Jan Rodríguez puede ponerle la cerecita al pastel. Vamos a ver qué dice. Prepara punta. Uy, no hubo nada. Va por uno más. Prepara punta. No hubo nada. Finalmente pelea el Eusebio. Es finalmente Medina. Uy, no pudo con los Rodríguez. Se pelea fuerte ese balón. Uy, se salió. ¿Qué dice Marcos Baena? Es balón a favor de los Monstars. Ahí vemos a Gaby Mendoza. La coach de los Monstars. Medina. Se quita uno, se quita dos. Solamente lo marcan flotadita. Falta de Max Rodríguez. Dos tiros a favor de los Monstars. En la línea de castigo. Ya está listo para cobrarlos. Brian Medina. Cuarta falta ya también para el número 23 del Harlet. Max Rodríguez jugando al filo de la navaja. 20 segundos de juego. Prepara punta. ¡Fuego! Ya cayó el primero. Va por uno más. Uy, casualión el aro. Se pelea fuerte. Es balón a favor de los Monstars. Es Iván Ríos. Picadita. Media vuelta. Se la perdieron en el fondo. Es... Jan Rodríguez. Dice Marcos Baena que es balón a favor de los Harlem Boys. 36 sobre 29. Ganando el Harlem. Elías Eusebio sobre Iván Ríos. Que pase bien en el fondo Díaz. Rompiendo. Medina. Le va a jalar de tripas. Uy, se quedó cortito. Recupera Mendoza. ¡Vámonos! El equipo de Harlem Boys son el tercer lugar del torneo dominical de la primera fuerza. No se vayan. Quédense con nosotros. Ya viene la gran final entre el equipo de Warriors contra el equipo de Combinado. No nos despedimos. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!